Con papel higiénico, cartón, harina y cosas que tenemos por casa podemos hacer verdaderas artesanías y en este tutorial os lo voy a demostrar , vamos a hacer una pieza de lujo total y absoluto y vais a quedaros que no os lo vais a creer , he cortado el papel higiénico en un montón de trocitos pequeños y lo pongo dentro de un envase , voy a humedecer el papel poniéndole un poco de agua no excesiva , solamente quiero que el papel esté húmedo , el punto que estoy buscando es este , el papel está húmedo , está lleno de agua pero no chorrea , le voy a añadir a la mezcla del papel y el agua una taza de cola blanca de carpintero y os recomiendo que sea una cola de muy buena calidad cuando ya tengo la mezcla hecha voy a añadir harina de maíz , maicena , y voy a ir poniendo un poquito de harina no demasiada hasta conseguir una pasta que sea cremosa , el punto que estoy buscando es una pasta cremosa y que con la ayuda de una espátula la pueda repartir , voy a reservar de momento esta pasta y voy a empezar a construir la base de la pieza que voy a hacer , he cortado cuatro trozos de cartón en forma piramidal pero con la punta recta , seis centímetros arriba y 12 en la parte de abajo , he cortado cuatro trozos rectangulares de 4 x 12 centímetros para hacer una base y para esa base necesito dos cartones cuadrados , necesito hacer una base para que la pieza sea sólida y tenga resistencia porque luego esto va a tener bastante peso y necesito que tenga eso , una resistencia en la parte de abajo que sea potente , os voy a dar una recomendación yo utilizo cartón de caja de leche porque ese cartón es súper resistente ya que está diseñado para llevar un montón de peso dentro y es perfecto para hacer este tipo de trabajos , cuando he montado esta base voy a montar esa especie de pirámide en la parte superior , podéis pensar por qué no ha hecho toda la pieza de una , porque necesito que la parte de abajo sea muy resistente para soportar el peso que le voy a poner en la parte de arriba para iniciar el trabajo y empezar a montar esta estructura vamos a utilizar silicona caliente porque que es suficiente para hacer que se aguante en su sitio , cuando he montado esta pieza vamos a empezar a hacerle un poco de diseño y en la parte de abajo va a llevar otra pieza que es un centímetro más ancha por todo el contorno que la pieza que he puesto abajo de la pirámide , las esquinas las voy a redondear y he hecho dos cuadrados iguales , cuando tengo los dos cuadrados ya cortados voy a hacer unas tiras largas , voy a intentar cortar el cartón con la dirección del cartón que es fácil de manipular ya que el cartón por la parte de dentro tiene como unas rayitas y esas rayitas nos van a ir perfectas para después poder hacer esto y hacer que el cartón se doble y se haga como redondo , una vez lo tengo hecho voy a construir esta pieza otra vez utilizando silicona caliente , vamos a ir colocando la silicona en el sitio que vamos a pegar , no en todo el contorno porque se va enfriando y luego resulta pues que no pega bien y vamos a unir las dos piezas utilizando cola blanca en este punto no utilizaremos silicona porque cuando se enfría hace como pequeños bultitos y haría que nos quedara torcida , controlamos que los cuatro lados estén de la misma medida como hemos puesto cola blanca tenemos tiempo suficiente para moverla y hacer que quede bien centrada , ahora voy a utilizar un compás voy a hacer una circunferencia un poco mayor que la parte superior de la pirámide la recortó y hago dos piezas iguales , para unir las piezas utilizo otra vez una tira de cartón igual que he hecho antes y el alto de esta pieza es exactamente el mismo que la pieza que he hecho en la parte de abajo para que tenga simetría , lo pego con silicona caliente y voy poniendo la silicona poquito a poquito para que la unión sea correcta vamos a ser muy precisos a la hora de montar esta pieza de cartón ya que de esto depende que luego nos quede bien el trabajo , la parte superior voy a ponerle un poquito de cola y centro la pieza y cuando ya la tengo centrada voy a empezar a utilizar la pasta que he hecho con papel higiénico , utilizo una espátula para ir repartiéndolo por toda la superficie dos apuntes importantes , uno repartirlo muy bien por las esquinas por los contornos por todos los sitios para que quede muy bien cubierto , y otro apunte importante no le he puesto demasiada agua a la mezcla de papel porque en este proceso que pasaría que el cartón se nos ablandaría demasiado , sería demasiado blando demasiado débil y podría deformarse , pensar que este proceso le va a dar una resistencia muy importante al cartón y va a hacer que sea una pieza súper sólida , en la parte de arriba también le doy un centímetro por el contorno , y ahora otra receta casera , mi receta de porcelana , porcelana jovi , voy a utilizar harina de arroz y cola blanca , yo siempre utilizo de la marca right y un poquito de gel o jabón de ducha , voy a poner 110 gramos de harina de arroz , 110 gramos de cola blanca y más o menos unos 5 gramos de gel o jabón de ducha , es una receta maravillosa , la porcelana es extra dura , no se rompe , va súper bien y es una receta que decidí regalar un día al mundo y que muchas personas miles de ellas ya la están utilizando con mucho éxito , vamos a mezclar todos los ingredientes dentro de una bolsa porque así el trabajo va a ser rápido y fácil , he comprado este molde en una tienda de manualidades y he decidido utilizarlo en mi proyecto , la forma de utilizar los moldes de silicona con la porcelana , el secreto es ponerle harina en la base , así la porcelana no se va a pegar y vamos a poder sacarla de una forma muy fácil , vamos a utilizar justo el trozo de porcelana que necesitemos ni más ni menos , vamos a moldarlo bien a todo el contorno y lo extraemos y fijaros sale fácil y la forma está perfecta , voy a ponerle cola blanca en la parte de atrás de la pieza , he hecho varias piezas igual que está exactamente he hecho 8 , le pongo cola en la parte de atrás y también pongo cola en la base de la pieza que estoy haciendo y voy a poner dos en cada lateral , al final rodeo toda la pieza por la parte de abajo con esas 8 piezas , utilizo la misma forma para decorar la zona circular de la parte de arriba , si no encontráis este molde exactamente igual podéis utilizar el que más os guste e incluso podéis hacer piezas a mano súper bonitas , al final de este tutorial os voy a dar unas cuantas ideas y además os voy a dejar en el primer comentario una lista de reproducción con un montón de ideas hechas con mi porcelana , voy a utilizar el mismo molde y este trozo que tiene más grande para decorar los cantos las esquinas de la pieza que estoy haciendo , siempre vamos a poner cola blanca en la parte de atrás de la pieza de porcelana y cola blanca en la superficie donde lo vamos a pegar para asegurarnos que la adherencia sea perfecta , voy a poner primero un lado y luego en la esquina contigua la que toca con el otro lado y voy a hacer que se junten lo máximo posible , incluso amoldando al máximo las piezas de porcelana puede que nos quede alguna pequeña abertura entre una pieza y otra , así que he hecho unas flores muy chiquititas para pegar justo encima de la unión de las dos piezas y recordar siempre vamos a poner cola blanca en la parte de atrás de la pieza de porcelana y en la base donde la vamos a pegar , vamos a hacer esto en las cuatro esquinas y este es el resultado , está quedando precioso , en la parte superior voy a poner una tapa de un bote de conserva , alrededor del contorno exterior de la tapa voy a poner un poco de porcelana , porque esta tapa va a estar pegada arriba primero quiero decorar el contorno y segundo quiero tapar el filo de arriba y tercero quiero que la tapa se pegue perfectamente sobre la superficie del cartón , si pegamos el metal con el cartón pues tal vez la unión no sea muy resistente así que lo que hago es amoldar la porcelana para tapar ese filo de la parte de arriba y también hago que entre un poquito la porcelana abajo para que la adherencia con la base del cartón sea perfecta , le pongo cola blanca en la parte de abajo de la tapa y también en el cartón para pegarlo , os recomiendo que en todas las partes del trabajo donde yo estoy utilizando cola blanca no utilicéis silicona caliente porque se van a despegar las piezas muy fácilmente el resultado no sería bueno y después de hacer esta pieza que ya veréis que queda de lujo sería una pena que se nos fuera desmontando a piezas , he decidido utilizar otra vez una parte pequeña del molde para decorar el contorno de la tapa y he añadido unas cuantas florecitas para acabar de decorarlo , después de pegar las flores voy a empezar a hacer piezas de porcelana hechas a mano que es lo que realmente le va a dar un toque personal y espectacular a esta pieza que estoy haciendo , voy a empezar haciendo unos pajaritos super fáciles y super sencillos , utilizo un poco de porcelana hago una bola presiono muy bien con mis dos manos para que no quede ningún pliegue y después con el paso del tiempo no se abra al secarse , saco un poco la forma de la cabeza le saco el pico y también le saco la colita , la colita la vamos a aplastar muy bien con las manos para hacerla lo más fina posible , vamos a ir dándole forma ir modelándolo y ya veis que de una forma muy fácil podemos hacer un pajarito , voy a coger otro trocito de porcelana lo divido en dos para tener dos trozos exactamente iguales con los que voy a hacer las alas , hago una forma de lágrima la aplasto en el en la parte más estrechita saco un pico y de esta forma tan fácil hacemos las alas , voy a utilizar cola blanca para pegarlas en su sitio , una vez las alas están pegadas voy a marcarle los ojos con la ayuda de un lápiz muy bien afilado , sencillamente presiono y ya tengo los ojitos marcados , la arreglo un poco las alas la colita y de la misma forma que he hecho este pajarito he hecho un montón de ellos más en diferentes tamaños medianos pequeños y todos ellos van a quedar preciosos en la pieza que estoy haciendo , pero antes quiero enseñaros a hacer una mariposa , vamos a utilizar un folio que he doblado por la mitad , vamos a dibujar media mariposa , una vez la tenemos dibujada la vamos a recortar con el folio doblado , abrimos el papel y ya tenemos una mariposa con las alas del mismo tamaño que es importante , en un trozo de porcelana que he amasado y aplastado sobre la mesa con la ayuda de un rodillo pongo mi trozo de papel con la forma de mariposa y recorto todo el contorno con la ayuda de un cúter , cuando lo tengo recortado saco el trozo de porcelana con la forma de mariposa y aplasto un poco todo el contorno de las alas y acabo de amoldarla , no quiero que la mariposa sea plana , quiero que parezca que está volando , así que lo que hago es darle un ligero movimiento , doblándola por la mitad y la voy a poner a secar en un tapón para que conserve esta forma cuando están secas quedan así de bonitas , súper coquetas , ahora vamos a aprender a hacer una flor súper original y preciosa , vamos a utilizar otra vez la porcelana , la amasamos , la aplastamos con el rodillo y con la ayuda de una tijera cortamos como la forma de un abanico , con la punta del lápiz voy a hacer unas hendiduras hacia abajo , sencillamente presionando , una vez tengo las hendiduras hechas dejo el trozo de porcelana en la mesa y con el lápiz puesto de forma horizontal , no vertical , vamos a ir desde cada una de esas hendiduras hasta abajo de la forma , cuando ya lo tenemos marcado vamos a coger el trocito de porcelana y vamos a cerrarlo un poco , esto va a ser la parte de atrás de la flor y para hacer la parte delantera vamos a hacer otra vez la misma pieza exactamente igual , pero vamos a colocarla a la inversa , vamos a dejar que esas marcas que he hecho se vean por delante y vamos a cerrar la flor , una vez tenemos las dos piezas juntas presionamos por abajo para que se unan los dos trozos de porcelana y ya tenemos una preciosa flor hecha , he hecho unas cuantas , unas pocas , unas más grandes , unas más pequeñas y ahora voy a hacer unas hojitas súper sencillas , cojo un trozo de porcelana hago un trozo de lágrima la aplasto y podemos volver a utilizar el lápiz y hacer unas hendiduras o utilizar una herramienta como ésta incluso una tijera dentada para hacer esta forma en el centro marcamos una línea y le damos forma , ya tenemos los pajaritos , las mariposas , las flores y las hojas , todo esto nos va a ayudar a decorar nuestra preciosa pieza , voy a empezar pegando los pajaritos en la parte superior poniendo cola blanca en la porcelana y también en la parte de abajo del pajarito , comienza a pegar todas las piezas que he hecho , los pajaritos , las mariposas , las flores , las hojas y ahora empieza el verdadero espectáculo , ya veréis cómo va a quedar esta pieza , de verdad es realmente espectacular que no es muy bien , pero si es muy interesado , das que ya no estoy disfrutando , así que es mejor , eso es muy interesante , en mi actividad , pero si tengo aquí lo que es muy interesante , una vez que estáis tomando los guayos, experto en la parte inferior , las flow , las aquellas que nos contó en la parte inferior , las que ha hecho es tan grande , lo que estamos apoyando , la energía de volarse, está bien , pues así que yo lo puedo tomar , lo que es muy bueno , la forma es un gran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y queda así de bonito voy a pintarlo, para pintarlo voy a utilizar una pintura a la tiza pero en spray, porque esta pieza tiene tantos recovecos que va a ser un poco complicado poder llegar a cada uno de ellos. Primero le voy a dar una capa en color gris. He dado dos capas de gris para cubrir toda la superficie y ahora voy a volver a utilizar pintura en spray a la tiza en dos colores muy claritos rosa y azul. Y voy a ir haciendo una mezcla, primero voy poniendo un color, después voy poniendo otro para que los dos colores se integren uno con otro y vayan haciendo un degradado súper bonito y súper interesante en toda la pieza. Este es el resultado de la pieza terminada. Ahora podemos observar todos y cada uno de los detalles, es una pieza elegante, bonita y con muchísima personalidad. Yo os recomiendo que si lo pintáis en estos colores el entorno que rodea la pieza sea blanco, porque le queda de maravilla. Esto más que una manualidad es una auténtica pieza de artesanía. Espero que os haya gustado un montón, desde luego que habéis aprendido un montón de cosas en este tutorial. Y es alucinante lo que podemos hacer con papel higiénico, cartón, pintura, harina y cola blanca. Si os ha gustado recordad dejarme vuestro like. Como siempre os digo solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!